Yo quiero preguntarle, vamos a hacerle la pregunta directa, la última vez que usted estuvo con nosotros aquí en Directo y Sin Filtro dijo que ya esta alianza o lo que sea que vayan a acordar estaba más cercana, le pregunto, obviamente ya estamos en noviembre, noviembre, ya el tiempo está corriendo, ¿cuándo es que vamos a saberlo? Pues mira, precisamente por no ser una mogolla es que las cosas se han hecho muy bien, de forma organizada, sensata y el primer paso que se dio fue ir a los tribunales, paso que ya agotamos, también en la vía legislativa se agotó, ahora como adelanté la semana pasada estamos auscultando esas posibilidades dentro del marco legal que hay actualmente, cómo actuar de forma conjunta en los espacios que podamos. ¿Y mantener la franquicia electoral de ambas colectividades o no? Esa es parte de lo que se está discutiendo, es el tema de la franquicia electoral, ahora es más difícil mantener la franquicia electoral porque incluso hay que cumplir desde ahora con ciertas candidaturas. Si no pierden la representación en la Comisión Estatal del Consejo. No, no, si no descalifican a los partidos que no cumplan con ciertas cantidades de candidaturas. La pregunta la hago porque el mismo que se refirió a la alianza como mogolla, no voy a decir el nombre pero es Jorge Colbert Toro, comentó, dice, pero esto es una burda, ¿cómo van a poner candidatos de agua por llenar las candidaturas para no perder la franquicia? Entonces, viene uno a un debate y dice, no, miren, no voten por mí, yo estoy de candidato pero van a votar por Guandalmao o que venga otro y diga, no, no, no voten por mí que soy pipiolo. Voten por Adrián. Por Adrián no, pero voten por Manuel Natal que él es el de verdad, que eso le va a crear que hay una confusión y que no van a querer ni debatir con ustedes. Pero que mucho le gustaba a los populares pedir el voto de independentistas, ¿ah? Pero con la franquicia. Ah, pero cuando eso no era una mogolla. Además, ofende quien quiere, quien puede, no quien quiere. Pero habrá candidatos de agua o no. O sea, que lo que diga Colbert a mí me tiene sin cuidado. Pero habrá candidatos de agua o no, personas que están ahí puestos en la papeleta. Pero ya no hay requisito. Se va a cumplir con las candidaturas para cumplir con la ley. Pero ese planteamiento, y es insistente, quiero insistir en esa pregunta de Carmen, porque Carmen lo está describiendo como candidato de agua. Y usted responde, se va a cumplir con los candidatos que haya que cumplir para estar con la ley, ¿verdad? Para seguir la ley. Pues entonces sí va a haber, la respuesta es que sí habrá candidatos de agua. Es que el concepto de candidato de agua es un candidato de embuste que no cumple ninguna función. Yo creo que en el tema de las alianzas y en el contexto que se está discutiendo esto, todo el mundo va a tener una función. Aquí nadie va a ser de agua. Pero, ¿cómo le explica? Pero, por ejemplo, ¿cómo le explica a todas las personas? A la hora de votar al votante. Porque la papeleta es complicada. De hecho, en el 2020 vimos que en el caso de San Juan particularmente hubo mucho voto íntegro por el Movimiento de la Historia Ciudadana. No fue un voto por candidatura. Alexandra Lugaro sacó un montón de votos. Manuel Natal sacó un montón de votos. Y Juan Dalmán también. También, de manera íntegra, ¿cómo le educamos a la gente a que esto no es un candidato de agua y no dañe la papeleta? Porque es complicado. Te va a decir que por el voto mixto has puesto. En su momento se harán las explicaciones y las instrucciones al electorado. Es parte de lo que están trabajando. Sí, claro que sí. Ese tipo de explicaciones. Claro que sí. ¿Cómo no va a ser un crucigrama inexplicable que entonces sea un disparo en el pie? Claro. Por eso digo que esto no es una mogolla, que las cosas se están haciendo con calma para que se hagan bien. Porque esto es para ampliar las posibilidades que tiene el electorado. Hay un segmento en Victoria Ciudadana que está bien contento con la alianza y que cree que es lo mejor que le puede pasar. Pero hay otro grupo que dice, pero si nosotros, Victoria Ciudadana, sacamos más votos que el PIB, llevamos cuatro representantes más que los que lleva el PIB, ¿por qué el PIB va a escoger el candidato a gobernador, el comisionado residente? Y entonces nosotros solamente tenemos que conformarnos con la candidatura a San Juan, porque también el PIB va a apoyar sus candidatos tradicionales a los escaños legislativos. Mira, yo creo que eso es una discusión, como bien planteaste, que quizás se está dando dentro del movimiento Victoria Ciudadana. Lo cierto es que esto comenzó, de hecho esto comenzó de afuera para adentro. Esto fue un reclamo que vino, empezaron columnas en el periódico, la gente nos preguntaba, y partió precisamente de los excelentes resultados de Juan D'Armao a la gobernación y los excelentes resultados de Manuel Natal a la alcaldía de San Juan. Creo que ese es el foco principal. Claro, nene, ¿cómo que no? Claro, por eso. Pero vamos a hacer la pregunta directa, ¿se le hizo un acercamiento a Alexandra Lugaro para que formara parte de esta alianza como tal? Bueno, por parte de nosotros, cuando nosotros nos insertamos en estas conversaciones, ya Alexandra Lugaro estaba fuera del panorama. ¿No se le hizo una invitación de nuevo? ¿Cómo que tratar de convencerla? Hasta donde yo sé, por lo menos de parte del PIB, no, porque ya no era parte de Victoria Ciudadana y las conversaciones en todo momento han sido con los líderes de Victoria Ciudadana. ¿Será igual Victoria Ciudadana sin Alexandra Lugaro que como era con Alexandra Lugaro, que era tan taquillera? Eso es parte de los retos quizás que tenga la alianza, por supuesto que sí, aquí todos vamos a tener retos. La diferencia que puede ver el país es el desprendimiento, la forma en la que estamos presentándonos ante el país nosotros versus los candidatos de los otros partidos que están peleando entre ellos. Bueno, tenemos que darle las gracias, Carmen, nos tenemos que ir, vamos a poner la disciplina a la mujer novicia, porque hay que cumplir ahí con un tiempo y me tengo que ir, pero mira, ya vas a correr, ya deciste para qué vas a correr. Ya mismito.